Don Pedro Cetcé, ¿cómo está usted, Don Pedro? Buenos días, adelante. Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos. Estaba mirando otra vez una entrevista que dio este fin de semana el aspirante republicano Donald Trump, en este caso hablando con unos cuantos datos muy específicos sobre su plan para los migrantes y de verdad que mete miedo porque está hablando de deportar a todos los indocumentados. Trump está hablando de quitarle la ciudadanía a los hijos de ilegales nacidos aquí en Estados Unidos y está hablando de construir un muro que eso ya lo había mencionado y lo reitera ahora, que según él que se considera el mejor constructor de los Estados Unidos sería infranqueable y por el cual en este mundo un poco alucinante en el que vive el señor Trump pagaría el gobierno de México. Lo más alarmante es que sigue el frente en las encuestas y en algunos casos con una ventaja muy considerable. La última encuesta revelada este fin de semana se pone con 10 puntos de ventaja y con 25% de respaldo a nivel nacional. Les recuerdo que las encuestas a nivel nacional son importantes, establecen puntos de vista que pueden ser muy fuertes, pero no tienen muchas veces una relación directa con lo que ocurre después estado por estado con las primarias. ¿Qué eran los republicanos? Porque parece una contradicción, ¿verdad? Pero lo que podría ser considerado para muchos una fortaleza que haya un candidato tan popular en realidad es una debilidad porque es alguien fuera del sistema y que además plantea unos conceptos que son francamente un atraso y un descrédito para los republicanos. Sin duda, sin duda y aquí hay otros detalles a tomar en cuenta. Por supuesto, estamos hablando en agosto del 2015 de cosas que en la práctica hasta principios del 16 no se van a llevar a las urnas con las primarias y por supuesto hay que hablar de lo que falta para las elecciones presidenciales. Pero también otro dato importante a tener en cuenta es que todavía en las últimas encuestas si Trump fuera el candidato y las elecciones fueran ahora perdería con Hillary Clinton que por cierto se está llevando, bueno ya no es sorpresa porque ha ocurrido durante varios días consecutivos una novedad muy fuerte con lo que ha aumentado el senador Bernie Sanders que ya está a menos de 20 puntos, estaba a más de 50 puntos de distancia de la señora Clinton y mucha gente no lo considera un candidato viable para la presidencia pero habla de que hay mucha gente que no está contenta con la idea de que sea la señora Clinton la aspirante demócrata. Don Pedro, por otra parte en Brasil hubo fuertes protestas en el día de ayer en más de 100 ciudades, eso es por una parte la exigencia y la renuncia de Dilma Rousseff por otra parte ahora han salido unos datos a colación en relación con el juez Moro que está en la investigación del caso Petrobras que supuestamente su esposa es abogada de empresas estadounidenses que tienen conflictos de intereses con las empresas que están siendo afectadas por el caso de Petrobras ¿Usted qué sabe de eso? Bueno, varias cosas, una, pongámosles algunos números están hablando a nivel de policía de más de 800.000 personas en la suma de las manifestaciones que por cierto fueron en muchas, muchas ciudades estamos hablando de más de 300.000 personas por ejemplo en San Pablo según la policía los organizadores de la manifestación dicen que había un millón pero aún con 300.000 personas estamos hablando de unos números impresionantes hay mucho, mucho malestar con la jueza y entonces en las manifestaciones se vieron muchas cosas la mayoría con carteles contra la corrupción y pidiendo que se vaya la presidenta Rousseff numerosas pancartas diciendo todos somos Moro haciendo referencia a Sergio Moro, el juez que usted menciona y tristemente también algunas pancartas aunque muy, muy poquitas pidiendo una intervención de las Fuerzas Armadas brasileñas básicamente pidiendo un golpe de Estado en cuanto al juez Moro, por supuesto que ahora hay mucha gente interesada en desbaratarle la reputación y puede ser que haya en algún momento cosas que apunten a lo que pueda ser un conflicto de intereses pero él no inventó las declaraciones de actos ejecutivos de empresas brasileñas, públicas y privadas que han aceptado lo que era una maraña descomunal de corrupción en la que el que no recibía un soborno prácticamente era considerado un idiota porque la lista de los que se beneficiaran con este asunto andan en el orden de las miles de personas Bueno, pues muchas gracias don Pedro Les agrego una muy rapidita Así como no, gracias A dos días a tres días hoy de la izada de la bandera estadounidense en lo que ahora es la embajada de Estados Unidos en Cuba hubo ayer más de 100 personas arrestadas, en algunos casos utilizando violencia por manifestar su petitorio pacífico de que haya respeto a los derechos humanos en Cuba Muy, pero muy triste Eso fue para no perder la costumbre, don Pedro Ay, Dios Ay, ay, ay Un gran abrazo Ay, ay, ay Gracias don Pedro